Pues muchas gracias. Pasamos, por tanto, a sustanciar el tercer punto del orden del día, que es una solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. Solicita el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la comparecencia de doña Rosa Isabel Julián Mirón y de don Miguel Ángel Sánchez Rafael, portavoces de la Plataforma en Auxilio del Hospital de Llerena, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre la situación y necesidades del Hospital de Llerena. En este momento tiene la palabra el señor González Frutos para motivar esta solicitud. Gracias, señora presidenta. Como saben, es un cierto grado una tradición por parte de este grupo parlamentario intentar dar voz a distintos colectivos que nos piden, a todos los grupos parlamentarios, poder expresar sus inquietudes, su parecer. Yo no quiero entrar en el fondo del asunto, que es la situación del Hospital de Llerena, que supongo que será motivo de debate con la comparecencia, que espero que sea aprobada por unanimidad. Pero todos somos conscientes de que han entregado en la Asamblea Extremadura la plataforma. Además, es una plataforma muy transversal, que está constituida por personas de todas las organizaciones políticas aquí representadas. Han entregado 4.500 firmas en la Asamblea y han solicitado ser escuchados en esta comisión. Además, me consta, por las informaciones que me han facilitado, que esta petición no solo la han hecho a nuestro grupo parlamentario, sino que la han transmitido a todos. Entonces, más allá de las consideraciones sobre la situación, de quién es el culpable y estas cuestiones que muchas veces entramos, me parece que, como representantes del pueblo extremeño y como máximo órgano de la soberanía extremeña, creo que es procedente que esta plataforma que pide ser escuchada y que, además, creo que quiere canalizar a través de la Asamblea sus peticiones, pues que le demos ese espacio. Entonces, esa es un poco la voluntad por parte de nuestro grupo parlamentario. No hay voluntad ninguna de generar polémica en relación con esta cuestión. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora podrán intervenir todos los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario, Vox. Gracias, señora presidenta. Por nosotros no hay ningún inconveniente ni mostramos nuestra oposición a la comparecencia de estos señores, a favor, evidentemente, de la transparencia y también, pues, como no se ha oído en comisión a este colectivo, pues, a ver sus preocupaciones en ese sentido. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la portavoz del grupo parlamentario socialista. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el grupo socialista siempre vota afirmativamente a cuantas solicitudes de comparecencia que entendemos enriquecen el debate y la discusión parlamentaria. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario, Popular. Gracias, señora presidenta. Agradecemos al señor Fruto y a su grupo parlamentario el traer a los representantes de la plataforma del Hospital de Llerena. Creemos que es de justo reconocimiento saber sus inquietudes, saber las necesidades que han mantenido durante todos estos años y saber cuáles van a ser las posibles soluciones que el Gobierno de la presidenta María Guardiola les va a establecer. No creo que sea una justificación, sino más bien un derecho el que puedan venir y manifestar y expresar sus necesidades. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. A la vista de las manifestaciones realizadas por todos los portavoces de los grupos parlamentarios, entendemos que no hay que realizar ninguna votación y quedaría aprobada por unanimidad la solicitud de comparecencia. Pasamos ahora al segundo punto del orden del día, que está formando…